Hola, Bibi, buen día. En medio de este silencio despiden el cuerpo de la oficial Varela, la oficial que perdió la vida ayer, que la mató su expareja. El último adiós aquí en el velatorio de Santa Clara, donde estamos ubicados nosotros sobre la calle Montreal. En minutos va a comenzar este cortejo fúnebre. Ustedes están viendo el cordón de los dos cordones que armaron los efectivos de la policía local, que eran compañeros de Giselle, algunos egresados en la camada de ella en el año 2015, otros que la conocían del día a día. Pero en medio de este dolor es que van a acompañarla hasta el cementerio municipal, que se encuentra a dos kilómetros de donde estamos ubicados nosotros. Han venido de todas partes, de todas las fuerzas, a despedirse, a rendirle este homenaje. Hay una autobomba del cuerpo de bomberos de Santa Clara. Estuvo el intendente Arroyo, el intendente de Mar del Plata, con su secretario de Seguridad. Está el grupo Halcón, está la policía de la provincia de Buenos Aires y la policía local. La familia Vivi todavía está muy dolida con lo que pasó. No quieren hablar con los medios, no creen que sea todavía el momento adecuado para hacerlo. Están en medio de un duelo y, bueno, apenas, por lo que me comentaban, apenas pueden sostenerse de pie y venir aquí y participar de este cortejo fúnebre que ahora en minutos va a trasladar el cuerpo desde aquí hasta el cementerio municipal. Y es totalmente entendible, Jerónimo, esto que nos estás detallando. Una mujer con toda la vida por delante, una mujer que había decidido dedicar su vida a proteger la vida de otros ciudadanos. Ayer cuando hablábamos con vos y con este vecino que la conocía muy bien y que era una especie de ángel protector para Giselle que nos mostraba esos mensajes de WhatsApp, ella le decía que estaba cansada, que hasta a veces pensaba y planeaba la posibilidad de irse a vivir a otro lado, pero después inmediatamente lo desestimaba, ¿no? Ella en esos mensajes de WhatsApp le decía, ¿cómo me voy a ir a vivir a otro lado por un enfermo que me persigue? Voy a ver si me puedo mudar, mañana me voy a ocupar de eso. Y no hubo mañana, porque al día siguiente, muy temprano, cuando ella estaba esperando el colectivo sin mediar palabra y con su propia arma reglamentaria, cejas, la asesinó a sangre fría. Y además, todo lo que ocurrió después, ¿no? Jerónimo, digamos, con la misma remera blanca llena de sangre, con la que lo detuvieron y con la que él mismo se tapaba la cara después de haber asesinado a Giselle, se había ido a tomar algo a una cafetería. Fíjate con la frialdad que actuó. Sí, Vivi, en los últimos días, por lo que dan cuenta los testimonios de las personas más cercanas al oficial Varela, la situación se había puesto un poco más tensa. Este hombre, hablamos de cejas, el asesino, se había puesto en una posición de hostigamiento cada vez más fuerte, entraba al edificio sin tener la llave, se hacía pasar por un vecino, el encargado que lo tenía que echar, y bueno, la perseguía prácticamente sin respetar esta orden de restricción perimetral que le habían otorgado hace cuatro meses un juez de familia luego de una situación de violencia de género, pero que de nada sirvió, porque a pesar de esto, hace tres días, por lo que me comentaban, al oficial Varela la había perseguido mientras ella iba en el colectivo con su vehículo particular, había violado esta orden de restricción perimetral y a pesar de que ella avisó a la policía y que lo interceptaron y que lo demoraron por lo menos unas horas, lo dejaron en libertad. Bueno, tres días después fue que este hombre la buscó en la parada de colectivos a 150 metros de donde ella vivía y terminó quitándole el arma reglamentaria de ella para quitarle la vida prácticamente, la acribilló, le dio cinco disparos y en medio de esto el saldo, Vivi, en medio de este dolor, es de una nena de seis años que es la hija de Giselle Varela, que queda desamparada prácticamente, que se quedó sin su mamá, que tiene papá que vive en Uruguay, que tenía, por supuesto, excelente relación con ella, con su hija y también tenía buena relación con el oficial Varela, pero que estaba viviendo en otro país y que vino para participar de, por supuesto, esta despedida y también para acompañar a su propia hija que perdió a su mamá en la jornada del día de ayer. Una familia completamente destruida, por lo que vos nos estás relatando. Ayer hablábamos con nuestro compañero de la Nación, con Gustavo Carabajal, especialista en policiales, y me decía, lamentablemente comenzamos el 2019 con este femicidio atroz, pero si esto no se para, vamos a tener más Giselle Varela, porque de qué sirve que ella haya tenido el papelito doblado de la orden perimetral en su bolsillo, si ese papel no frena las balas, si ese papel no evita que una persona la hostigue constantemente, porque esto no ocurrió antes de milagro. Una persona que entra al mismo edificio donde vive la víctima, que tiene llave, que cuando se da cuenta de que ella está con alguien dentro de su departamento se escapa como puede, por los balcones, por los techos, que los vecinos sabían que él todo el tiempo estaba merodeando por su trabajo, por la zona, que la observaba, observaba todos sus movimientos, la amenazaba constantemente. Esto claramente iba a pasar de un momento para otro. Pero ayer, Jerónimo, tuviste la oportunidad de hablar con el fiscal de la causa y nos decía que evidentemente ellos tenían una relación bastante tormentosa. Incluso se habla de que las fiestas de fin de año las habían pasado juntos a pesar de que ya regía esta orden de restricción que vencía en el mes de abril. Era una relación con idas y vueltas. Claro, por lo que nos contaba ayer el fiscal Vivi, tanto ella como él, al parecer, habrían llegado a un acuerdo de en las últimas fiestas pasarla juntas. Esto fue desmentido por el encargado cuando hicimos la nota más temprano, pero el fiscal sostiene que hay evidencias que muestran que ellos pasaron la fiesta juntos. Bueno, lo cierto es que Vivi, a pesar de que si bien el fiscal sostiene que la relación habría mejorado en los últimos meses del año pasado, bueno, esto se deterioró muy rápidamente, porque hoy estamos contando que a ella la mató su propia expareja, que tenía una orden de restricción perimetral. Había antecedentes previos porque si bien hay denuncias cruzadas donde él también la denunció a ella, ella en un primer momento lo había denunciado por violencia de género, una denuncia que ella no siguió los trámites formales como para obtener una restricción perimetral antes de esta que tenía hace cuatro meses, pero que era algo que lo veían venir los amigos, los familiares, porque a ella la veían con golpes, por lo general la veían que presentaba heridas y que ella había caído en lo que a los mismos policías les enseñan como el círculo de la violencia. Sus propios compañeros les decían que ella estaba siendo víctima de una violencia de género y que ella no podía darse cuenta. Y ella, en lo que me comentaban, ella lo perdonaba y seguían adelante. Y bueno, acá está el final más triste que pudo existir para la historia de la oficial Varela. Totalmente. Y acá me parece que, párrafo aparte, hay que hacer una distinción, hay que subrayar con resaltador qué pasa, qué pasa, tenemos que entender qué pasa cuando una persona tan violenta como es Cejas viola una restricción perimetral. ¿Qué armas tiene una víctima cuando se da cuenta de que todo el tiempo una persona a la que ella ya denunció y que por eso Giselle Varela, esta policía circulaba con este papelito que lamentablemente no la protegía de nada, que no frenaba las balas, todo el tiempo en su poder? En segundos nosotros, Jerónimo, vamos a estar hablando con Andrés Bonicalsi, él es abogado de la ONG Avivi, ayuda a las víctimas de violación, para que nos dé detalles de qué hacer para evitar, si es que se puede, que una persona violenta con una orden de restricción concreta de no poder acercarse a menos de 300 metros de la víctima lo haga y la viole una y otra vez. Aparentemente es un delito que tendría que haber recaído sobre él algún tiempo de prisión y esto nunca ocurrió. De hecho, ayer el encargado del edificio donde Giselle vivía, en los mensajes de WhatsApp que te mostraba vos, Jero, y que nosotros veíamos, le preguntaba, ¿cómo podés seguir viviendo así, con este hostigamiento constante? Y ella le confirmaba que de ningún modo se iba a ir a vivir a otro lado por un enfermo que la perseguía, pero que mañana iba a hacer algo al respecto. Y a veces no hay un mañana, a veces es simplemente cuestión de segundos. Allí estamos viendo, Jero, que hay movimiento, ¿no? En la sala velatoria seguramente de un momento a otro y como están sus compañeros apostados, se espera que despidan por última vez los restos de Giselle. Vemos que hay un profundo silencio y las caras de sus compañeros de muchísima consternación. No es para menos. Allí sale el féretro. Sí, escuchamos, Vivi. Giselle Varela, listadere, ya. Ahí están colocando Vivi el cuerpo en el coche fúnebre para dar inicio a este cortejo, para trasladarlo hacia el cementerio municipal. Aquí, a 10 minutos de donde estamos nosotros, va a ir acompañado por algunos móviles de la policía, por sus excompañeros, por su familia, por todos los que la conocían y la querían. Ahí está su hermano, su papá y otros de sus seres queridos, prácticamente muertos de dolor en esta angustia que les toca vivir, despedir a Giselle Varela, una mujer de 33 años, que ayer le quitaron la vida. Una familia destruida, una chiquita, como nos decías vos, Jero, de 6 años, que queda sin su mamá, por la que ella también trabajaba y mucho, intentaba protegerla, sabía que no podía protegerla correctamente si este hombre la seguía hostigando, la seguía acosando, se lo encontraba en todos lados. Y este es el aplauso cerrado para Giselle. Gracias. 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 Gracias.